El primer ministro, Aníbal Torres, volvió a remeter contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, durante una actividad pública en la ciudad de Arequipa, solicitó una vez más al Congreso de la República que investigue la hoja de vida de la titular del Ministerio Público a fin de que se determine si cumplen los pergaminos suficientes para tener ese cargo. El titular de la presidencia del Consejo de Ministros agregó también que hay grupos de la oposición que impulsan una nueva vacancia y acogen denuncias constitucionales, como la presentada por la fiscal Benavides contra el presidente Pedro Castillo para sacarlo del poder. Hay que señalar que los ataques de Aníbal Torres contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, han ido en aumento a partir de la decisión de la última al incluirlo en la investigación por los presuntos delitos de organización criminal y encubrimiento personal que se le sigue al presidente Castillo, marco del caso de la salida de Mariano González del Ministerio del Interior. Previamente, el primer ministro publicó un hilo de mensajes en Twitter, donde indicó que el narcotráfico está detrás de las acusaciones de la titular del Ministerio Público contra el mandatario. Asimismo, Torres aseguró que fiscales como Cubas Villanueva, Frank Almanza, Sala Segarra y Versaber Revilla son honestos y que su salida evidenciaría que el narcotráfico ha tomado a un sector de la Administración de Justicia que investiga la familia del presidente. Frente a estos hechos, han renunciado fiscales, probos y honestos como Cubas Villanueva, Frank Almanza, Sala Segarra y Versaber Revilla, se evidenciaría que el narcotráfico ha tomado a un sector de la Administración de Justicia que investiga la familia del presidente. Un grupo de periodistas, sicarios y expertos que trabajan para delincuentes como Graña, Miro, Quesada y los árbitros de la corrupción pretenden obligar al presidente a renunciar. Nadie dijo que esta lucha sería fácil, pero la ganaremos con el pueblo. Del otro lado, el primer ministro fue muy severo con la denuncia constitucional presentada por Patricia Benavides contra el presidente Castillo. En una conferencia de prensa, Torres mencionó que la titular del Ministerio Público basó su acusación en que no se aplica el Código Procesal Penal y la Constitución, sino la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. A mí me han denunciado la fiscal de la Nación por formar parte, dice, de una organización criminal o por, dice, perturbar la investigación. Y entonces yo he dicho y pido públicamente, y lo he dicho en el propio Congreso de la República, examinen la hoja de vida mía y la de la fiscal de la Nación y determinen quién debe ser investigado, ella o yo. Determinen quién debe estar en la cárcel, ella o yo. Y yo pediría y pido tanto al legislativo como al ejecutivo que nos sentemos frente a frente en una mesa. Somos personas razonables, tenemos inteligencia cerebral, no nos dejamos llevar solamente por la inteligencia emocional y sin necesidad de intermediarios, nos ponemos de acuerdo para sacar a nuestro país de la situación en que se encuentra. Es difícil eso. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el primer ministro Aníbal Torres, en donde pide que se le investigue la hoja de vida de la fiscal de la Nación Patricia Benavides? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!